Electro Mago edición 2012, Marito Producciones Hola mi gente de Aguara y Salta Argentina Soy el DJ Mago, vengo a ofrecerle un mini tutorial de uno de los temas, tanto tema electrónico que estoy haciendo creando en este año 2012 Bueno para la gente, este es un tutorial que le voy a presentar para la gente del municipio de Aguara y para el señor secretario de gobierno y bueno para el señor Alcova Quien les habla es DJ Mago Matías Segovia de Aguara y Salta, así que bueno como yo lo explicaba yo mi estudio lo tengo acá en la computadora Ven mi mano acá, este sería mi teclado, si mi teclado, así que tengo mi estudio casero, mi estudio que lo tengo acá en la computadora Esta es mi casa, como bien ya saben, aquí estoy yo, Matías Segovia, el DJ Mago Bueno vamos a pasar a explicar lo que es, lo que es mi trabajo, si Bueno yo acá, acá tengo lo que es esto, bueno este es el programa FL Studio edición versión 10 que lo tengo, si Bueno primeramente, bueno para que lo vean ahí, así el nombre del programa FL Studio, si Y bueno en esta ocasión Electro, Electro Mago, o sea electrónico lo que estoy diciendo Bueno esta es la galería, la galería donde yo tengo todo lo que es base, golpes, crack, bueno tanta cosa, si Vean, vean, bueno esta es la galería, la galería del DJ Mago, acá es, acá es, esto, esto lo que ustedes ven acá se llama patrón, si Todo esto se llama patrón, donde acá yo lo voy, voy dando a cada uno, ustedes lo que ven estos blanquitos, si, esos blanquitos ahí Eso serían lo que yo voy creando para que un sonido, por ejemplo ese, tenga su golpe, si Por ejemplo acá el segundo, si, tiene uno y dos golpes El primero, acá tiene un, dos, tres, cuatro, acá el tercero también tiene un, dos Y el este tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete golpes Siete golpes tiene, si, bueno, acá tengo lo que es, lo que es, por allí, lo que yo amo acá Es alguna melodía, si, hago alguna melodía y eso lo hago acá con el teclado Y acá yo toco, vean, ahí tienen el teclado, lo que es un teclado virtual Y yo lo toco con el, con el teclado del, del teclado, perdón, de la computadora Toco lo que es el programa acá, si, son plugini o herramienta Por acá tengo también otro teclado, que es un teclado electrónico que se llama Citrus Que es el original del FL Studio, escuchen Acá tengo otro teclado Si, acá otro Por acá tengo, este que se llama, que es también un plugin, si Que, que lo bajé de internet, que se llama Hipersonica Tiene varios sonidos para hacer, folclore, cumbia, electrónico Bueno, yo hago electrónico Acá ven lo que es, si, dibujado virtualmente el piano, si Las teclas del piano, lo que son acá los slasher Y acá yo toco Bueno, vamos a ver Bueno, son, son los, son los distintos, los distintos instrumentos que tengo Lo voy a hacer escuchar acá lo que es la base de este tema De un tema electrónico Ese es una base, si Acá tengo, acá tengo, ven acá, si Acá tengo, bueno, lo que es, por ejemplo, este es el patrón Y yo acá abro lo que es el piano roll Si, esto se llama piano roll Más, perdón, esto se llama piano roll Y yo acá es donde voy dibujando los sonidos que voy armando, si En esta ocasión armé un sonido de bajo Escuchen el sonido de bajo Y vean acá Ese es el sonido de bajo Que armé Acá tengo otro sonido Otro sonido, si Ese otro sonido Y todos esos sonidos yo los hago acá con el teclado A ver, vemos Vamos a tocar algo, a ver El tema del Titanic Bueno, algo ahí A ver, el cumpleaños feliz Esto es la creación que hace el DJ Mago de Aguaray Salta Para la gente del país y del mundo, si Otro sonido más A ver, por acá Bueno gente Acá les presento Acá este que se llama Bueno, acá donde ya yo acá Esto lo tengo separado por canales, si Ya un mezclador, un canal, efecto Todo lo que le pongo yo a mi música Y bueno, este es un tema que lo hice más o menos en enero, si A medio de enero creo que lo hice el tema este Que tiene un... Bueno, en particular el nombre está en inglés, lo puse, si Que no lo voy a decir como se llama Porque este es un tema que va a salir en mi primer álbum Que si Dios quiere, lo largo este año, si Así que le voy a hacer escuchar un poco lo que es todo esto Lo que ustedes ven acá, si Son, por ejemplo, este es una base Este es una melodía, un bajo Acá lo pongo en los nombres, por ahí Acá una melodía, una melodía Un bajo Bueno, tengo melodías Efecto Más por acá, más abajo también Acá tengo esto, lo que ustedes ven acá, si Esos son efectos de humos Voces Bueno, melodías Algunos de redoble Si, bueno De todo tengo Este es una voz electrónica, una voz propia mío Porque yo también hago lo que es jingler, si Tanto como para radio, como para TV Así que Desde el diseño mago de Aguaray Salta Maguito Producciones De mi productora Le presento una versión electrónica Una versión mago 2012 Electromago Edición 2012 Maguito Producciones La versión mago de Aguaray Salta La versión mago de Aguaray Salta Gracias por ver el video.